En el Día de Todos los Santos, celebrando misa entre las tumbas y panteones del cementerio de Roma, el Papa habló sobre el atardecer de la vida, la muerte y la esperanza. Francisco decidió prescindir del discurso preparado e improvisó una intensa homilía en la que no faltaron recuerdos a los seres queridos difuntos y en las que habló del cielo que espera a quienes viven confiando en Dios. En este cimitero nos recoglamos y pensamos en nuestro futuro, pensamos a todos aquellos que nos han ido, todos aquellos que nos han precedido en la vida y son en el Señor. Es tan 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 bella la visión del cielo que hemos sentido en la primera lectura. Señor, Dios, la belleza, la bontá, la veridad, la tenereza, el amor pieno. Como en otras ocasiones, el Papa interpeló con preguntas directas y preguntó a los peregrinos cómo quieren que sea el atardecer de sus propias vidas. En este pre-tramonto de hoy, cada uno de nosotros puede pensar en el trámonto de su vida. Pero ¿cómo será el mío trámonto? El mío, el tuyo, el tuyo, el tuyo? Todos nosotros tendremos un trámonto, todos. Lo guardo con esperanza, lo guardo con la gloria de ser recibido del Señor y de los cristianos. Y esto nos da paz. Antes de terminar la ceremonia, el Papa rezó un responso por los difuntos y de manera especial mencionó a los inmigrantes que mueren viajando a otros países en busca de una vida más digna. Quería pregar en un modo especial para estos hermanos y hermosos que en estos días son muertos mientras buscaban una liberación, una vida más digna. Noi habíamos visto las fotografías, la crudeltá del deserto, habíamos visto el mar donde tanti se fueron afogados. Preghamos por ellos y también pregamos por aquellos que se fueron salvados. Y en este momento son en tantos puestos de acogliencia ammuchillados, esperando que las prácticas legales se afronten para poder irse a una otra parte más cómoda, en otros centros de acogliencia. El cementerio del verano de Roma es el más grande de la capital italiana. Francisco retoma esta costumbre de Juan Pablo II, que acudió por última vez hace 20 años. Benedicto XVI celebró una misa una vez en la parroquia del cementerio, aunque no visitó las sepulturas.